Isla de la Corota, ubicada al norte del lago Huamués o Laguna de la Cocha, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Pasto y 10 minutos en lancha. Con una extensión aproximada de 12 hectáreas, de las cuales 4 corresponden a Totoras, esta pequeña isla tiene uno de los ecosistemas más diversos de la región, conformado por bosque andino insular lacustre, o también conocido como bosque húmedo frío, un lugar para conectarse con la naturaleza. Apreciamos este rompecabezas conformado por las copas de los árboles. Tiene registro de 341 especies de flora, donde entre los más comunes encontramos alisos, arrayanes, porquídeas, helechos y bromelias. En su mayoría son epífitas, que quiere decir que viven en un árbol. Y en fauna se han identificado 73 especies de aves, tanto acuáticas como terrestres, así como 3 especies de murciélagos y pequeños ratones. Este recorrido tiene una extensión de 500 metros, que atraviesa toda la isla, con un sendero bien demarcado y con letreros que llevan el nombre de algunas de las especies. Al final del recorrido nos encontramos con este mirador, en el que apreciamos gran parte de la laguna. Este santuario de flor y fauna la corota hace parte de parques nacionales. La hora máxima para estar aquí es hasta las 5 de la tarde, para no perturbar a las aves. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte y seguirme en redes.